Hemos caminado mucho para llegar hasta acá muchachos, hemos batallado, aquí viene el cachetón pero siempre vale la pena algo extraordinario como son las pinturas rupestres y a dónde van esas escaleras hasta la meseta o sea pero no las usan y para qué las hicieron ¿el presidente? vamos, no, el pasa bien, el pasa mejor que nosotros y esto lo hicieron ustedes vamos acá arriba en esto, ¿no? vamos, no, 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 no pues ya lo entró no, 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 no ¿Y tú qué piensas de estas pinturas? Bien, nosotros sabemos que la vida es corta, así que hagámosla más corta con esta cantidad de proteína para unos ricos tacos que vamos a hacer. ¿Le tiraremos un poco el aceite de la luz? Sí, le tiro un poquito. Yo creo que ya le echamos el steak, ¿no? Sí. Ahorita voy a tratar de localizar a Ramón. ¿Ves que consigo con mi manga? Aquí tenemos que improvisar con este. No, ya que son. No, vamos a ver. Ahí está. Les decía que venimos hasta acá a las pinturas rupestres. Es algo que yo nunca había pensado en toda mi vida que vendría para acá. Yo las veía en los libros de texto, pues en fotografías, en revistas de National Geographic, de cosas interesantes. Pero ¿cuándo en la vida uno pensaría que estaría aquí, muchachos? ¿Tú pensaste, Eduardo, que algún día andarías por aquí? ¿Ni en tu sueño más, Guajiro? Sí, en mis sueños. Ahora vamos a poner esta carnita. ¿Qué te dice, Carlos? O con Oscar. Mira, papá. Yo creo que voy a ir sacando los chorizos para que tenga más. Aquí tengo a mi asistente, que es Eduardo. A ver, pónmelo en la línea. Le voy a hablar en clave para que nadie entienda lo que estamos hablando. Agárrame esto a la lista. Le voy a hablar en clave, dile. Ahí te la van a hablar, compadre. Espérame, bendito, ¿verdad? Es Oscar, ¿verdad? Compañero de borrachera, mi amigo Oscar. Ahí está. Nomás la pachorra, ¿verdad? Oscar, ¿me escuchas? Cambio. Estamos muy bien aquí ya en el campamento. Te mando un saludo. ¿Qué tal la cruda? Cruda ya pasó. Se quita con el frío y la caminata. ¿Ya fuiste a las chivas? Quitando por acá entre los cerros la necrina acá. Oye, quería... Estoy localizando a Ramón para ver si fue a Vizcaíno a través de las cosas de los cuates. La verdad me vine temprano, pero... Oí comentario como que iba a salir ahora con las cosas. Perfecto, porque vamos a hacer eso el día de mañana. Vamos a ir con los cuates mañana. Perfecto, muy bien. Asegurarse de que vaya a Vizcaíno a traer eso es todo. Que se asegure nada más. Es todo. Que se asegure nada más que vaya a Vizcaíno, por favor, hoy. Es mi mensaje. Bueno, te mando un saludo y cuando regrese te voy a invitar un seis de cerveza. Sí, mañana viene la gente de Guerrero el Negro. Vamos a saludarlo. Tienen que andar en la noche. Están otras personas ahí en la casa, también lo querían. Ahí se quedaron. Anoche llegaron y hoy se van a regresar para la paz. Diles que vamos a subir en la tarde. En la tarde subimos de regreso. Ok, sí, porque este antiguo que viene de Guerrero va a trabajar primero ahí en Guerrero y ya se va a venir la tarde. Ok, Luis. Ahí saludámoslo, pues que estén bien. Vamos a estar seguidando. Bueno, gracias. Gracias. Si estamos en contacto, cambio y fuera. Bueno, esto, ¿verdad? Desde aquí estamos mandando la señal. Bueno, muchachos, seguimos con el desayuno del Mundo Malboro. Les decía, nuestro plan cambió por cuestiones de tiempo. Ya tengo aquí casi una semana. Entonces vine a las pinturas rupestres y venimos al Gran Mural. Porque dice Carlos, pues ya se está poniendo medio raro, ¿verdad? Ahora ya va a llover. Bueno. Ahora vamos a regresar ya a los chorizos. Y vamos a comer, muchachos. Por qué? Por qué? Es una comida de rico Es una carga muy blandita esa Voy a probar uno a ver Que tal es blandita Está simbol Para una vez que empiece la acción Bueno, terminamos este video porque Las cosas cambian, el clima como quiere cambiar, no lo sabemos Venimos solamente a ver el gran mural Porque aquí hay decenas Decenas de cuevas de pintura rupestre Nunca terminaríamos porque es mucho tiempo Pero lo más famoso es el gran mural Entonces solamente vamos a destinar nuestro Nuestro tiempo y recursos a ver la pintada Y la flecha Que son las que salen en las revistas Uy, hay por todos lados Pero también trajimos Trajimos mucha comida Trajimos toda esta comida Porque nos dijeron que trae no sé qué Esta comida Se la vamos a dejar aquí a Juan Y a su mamá Y a una señora Se la vamos a regalar para no subirla Regresamos al rato Comemos algunos atunes o algo así Y lo que sobre lo vamos a dejárselo a este muchacho Porque decidimos regresarnos Para continuar con esta experiencia Mañana, primero Dios Estaremos con los cuates Para llevarles un poquito de despensa Dejarles arroz, frijol Harina, azúcar, café Y un poco de fruta Y un poco de galletas Así que si ven este video Es porque ya tenemos otra vez internet Bien, saludos y muchas gracias Radio Mojada Live Hemos caído Caminado mucho Para llegar hasta acá Muchachos Hemos batallado Aquí viene el cachetón Pero Siempre vale la pena Algo extraordinario Como son Las pinturas rupestres Dicen que Me dijo El hijo de Oscar Este memo Que cuando la gente Veía estas pinturas Por ahí en la pared Hay unos monos Pintados Pero nadie les daba Importancia Los desconocían Sin saber la importancia Que tienen Pobre Jackson Ha sufrido mucho Andar En el arruende Te dije Que te quedaras En el campamento Jackson Y no se quiso Quedar el Jackson No se quiso No se quiso No se quiso No se quiso No, 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 Jack No, 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 Jack Ya que son refrescándose muchachos Aquí está bien para un chapuzón, ¿verdad? Nos echaremos un chapuzón, muchachos O estará muy fría Está frita Ay, mira cuántos animales, Jackson Aparecen anguilas, ¿de dónde saldrían? No se habrá tomado una, Jackson No, Jackson No, Jackson, vente Te pueden, te puedes comer una Qué cosa tan más rara, ¿no? Mira cómo se desplazan Se pegan No se le habrán metido al pobre Jackson Sanguijuelas ¿No te habrá metido alguna, Jackson? Sí Trae una Espérate Me traes varias Traes un chingo, Jackson Espérate Y son de esas madres Lo que estoy viendo Que no se haya tragado alguna No, se se la trago Se la, mira A ver Sí Olvídate, mira No, Dios no lo quiera Mira No se le van a meter a sus orejas Mi Dios lo quiera Tato, este no se lo revisaste Ahorita se van a morir, pero No, se le meten a la sangre Y empiezan a chusarle No, le hacen daño, pero No, quién sabe No, se tiene una infección Un parásito Espantoso Híjole, Jackson No vais a agarrar la vuelta Ya me voy a echar un clavado ahorita Se te meten por el Todos lados Ya me voy a meter Ahorita estaba a punto De meterme un clavado Y el Jackson No pasa nada Orejas de oro En el nombre sea Dios No había visto algo así No se veían No se veían Y le tocan algo Y buscan la manera De conectar a algo Para alimentar Sí, esas son Son de chiquititas Mira Ella está buscando Mamarle algo No fue entre nada La chingagara Y se desconecta Como dicen Se le pegó Como sanguijuela Todo sanguijuela Oye, sí, qué cosa tan más rara Jackson, ya no Vente, vamos Vamos No, él pasa bien Él pasa mejor que nosotros Jackson es especialista en las alturas Vamos para arriba Vamos para arriba Definitivamente esto Carlos No es para toda la gente Porque es difícil Y puede ser hasta peligroso Te puedes resbalar Te puedes marear Ahora entiendo Por qué muy poca gente Viene hasta acá Pero vale la pena Si lo logras Valió la pena Valió la pena Tú al día Más o menos ¿Cuánto caminas Carlos? Al día Diarias La mayoría de tu generación Dicen que ya están malos De las rodillas Los muchachos Los otros guías También ya están mal De las rodillas Vamos Vamos Corre ¿Cuánto caminas ¿Cuánto caminas ¡Vamos! 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 No hay mujeres guías ¿verdad? No. No. No, no, no. ¿Y esto lo hicieron ustedes? ¿Y cómo acarreaban esto? ¿En burro? Todo en burro. Ay, bendito sea Dios, lo logramos. ¿Aquí cómo se llama? La pintada. La pintada. El gran mural. Ay, bendito sea Dios. No puedo creer que estoy aquí. Después de haberlo visto en películas. ¿Y tú qué piensas de estas pinturas? Una maravilla muy grande que los dejaron los indios. ¿De alguna manera les beneficia al pueblo? Muchos, sí. ¿Porque ganan un ingreso? Un ingreso, sí. Increíble. El gran mural, así se conoce esto. ¿Cuántas veces tú has venido para acá? Sí, bien, me parece. Eso, eso que veo ahí es una ballena. Una ballena, sí. No recuerdo cuando. Increíble. ¿Y cómo no se despintan? ¿Cuántos años dices que tienen? Diez mil ochocientos años. Diez mil ochocientos. ¿Y todo el corredor es hasta allá? Hasta allá, sí. Sí, yo puedo. Pues sigamos adelante. ¿Podemos ir para allá? Sí, va a ir. Ay, acción. Bendito sea Dios. Se logró. Valió la pena todo lo que hemos invertido. No hemos en sí sufrido porque... Vamos, súbete, córrele. No hemos sufrido porque hemos tenido todo. Agua, comida, internet. De manera que no ha sido nada malo. Tomó tiempo. Nos pasaron cosas. Pero hoy platiqué con un estadounidense y dice... En la vida es bueno que te pasen cosas no buenas o negativas. Para que cuando te pasen cosas positivas, las sepas valorar. Ojalá y todos los mexicanos o toda la gente que quisiera se pudiera dar la oportunidad de venir a Baja California Sur y visitar San Francisco de la Sierra. El gran mural. Más de 10.000 años. Más de 10.000 años. Claritas se ven. Entonces, si es así esa piedra... En 10.000 años no se ha caído. Si no, le faltaría un pedazo. No lo puedo creer, cachetón. En su justa comparación, es como cuando fuimos a Chile y vimos las estrellas. O cuando vimos el salar de Uyuni. O cuando vimos las ballenas en Puerto Chale. O cuando vimos el Grand Canyon de Arizona. O el Horseshoe de Utah. O los arcos delicados. A ver, ayúdenme, ¿qué más es así de extraordinario? Los que han visto cosas bonitas. Los paisajes de Argentina. De Chile. No sé cómo agradecer que tengo la oportunidad de estar aquí. No tocar, Jackson, dice. Aquí voy a dejar mi herramienta. Y luego obviamente pintaban con gravedad. O sea, contra la gravedad. Lo pintaban así. Mente y Jackson. Hasta aquí termina. Ahí termina. Las otras están allá, ¿verdad? Para allá. Muy bien. ¿Qué les pareció este pequeño recorrido? De la pintada. O el gran mural. Mi herramienta, Jackson. Les comparto. les comparto este video tan bonito estamos a finales de marzo no se que dia sea hemos invertido mucho para llegar hasta aca de tiempo caminata caminar ahi en esas piedras en el rio ha sido un poquito complicado mi perro Jackson me ha acompañado en esta aventura como en muchas otras conoce ha conocido el pinacate desde Tijuana hasta Guatemala que te parecieron las pinturas rupestres Jackson habias visto algo asi nunca verdad porque no es común esto Jackson no es común no es común Se siente hasta como escalofrío, como de ese escalofrío bonito. Se siente hasta como escalofrío, como de ese escalofrío. De venir a este lugar y verlo con nuestros propios ojos. ¿Listo? 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 bendito sea dios aquí es la flecha es la flecha ¡Vamos! ¿La madre está buena? Sí ¿Está buena? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No puedo creer. No, no, no. 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 No, 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 no. Se los trajo Carlos y la medicina. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. como les digo yo no juzgo yo nomás vengo, comparto les ayudo en lo que puedo y sigo mi camino no vengo a cambiar las cosas tal vez uno les da un apoyo conocen la gente su historia saben de sus artesanías de su vida, de sus cositas y hay que seguir adelante bueno me siento contento porque hoy visitamos las pinturas rupestres después de tanto tiempo estoy bien adolorido porque caminar miren aquí no es tanto problema pero caminar en piedras eso sí que es un problema ya le tengo yo miedo miedo a estos caminos de piedra ahora imagínense la pobre gente como pues los niños bueno de niños no tanto pero los adultos que se ponen a a caminar diario a buscar sus chivas en el monte y a subir y a buscarlas y a traerlas diario los burros los machos sus animalitos es difícil es difícil pero también es vida también es vida bueno les mando un saludazo al ratito regreso por mi teléfono me dejé cargando y subiendo un video y nos vemos ayer andaba por aquí aquí vi al muchacho ayer me acuerdo saludos bandera desde acá desde rancho santa teresa este pueblo tiene mucha similitud con mi rancho con la sierra de guanajuato saludos a mi hermano semio que le acabo de mandar un video de las pinturas rupestres me siento muy muy afortunado de haber conocido este lugar acabamos de regresar estamos hechos pedazos porque es bien difícil para hacer esto son tres días bueno un día para bajar no porque llega uno bien cansado comes descansa el otro día me vas a esas pinturas y está bien difícil el camino porque es entre el río y puras piedras entonces lo que llega subes conoces te vas a la otra cueva son dos cuevas importantes una que es el gran mural se llama la pintada y otra que se llama las flechas y fíjense que estas cuevas o estas pinturas son muy pocos los seres humanos que las conocen es algo muy raro muy bonito aquí viene a comprar unas cervecitas y aquí hay internet aunque usted no lo crea con este joven que van a ver su historia este chavo es una historia bonita de una persona que que decidió quedarse aquí con su con su mamá y con su tía este rancho lo heredó de su abuelo sus hermanos se fueron y él pues a pesar de todo sigue adelante ha dejado su vida social sus amigos posiblemente un matrimonio por su mamá que es mayor y su tía sobreviven de las chivas del queso ahora venden cerveza este atienden el el campamento le ponen agua pues es bien 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 padre su vida este muchacho de las señoras pero también piensa uno y cómo le va a hacer después solo aquí el tiempo se pasa los sueños cambian la vida ocurre aquí estoy subí la historia acabo de estoy subiendo la historia de él ayer platiqué con él me dio la oportunidad le dije me gustaría platicar contigo cómo es tu vida tu dinámica y si platicamos como media hora estamos subiendo un video a nuestro canal de Radio Mojarra ojalá y lo puedan ver mañana subimos otra vez a San Francisco saludos para el taller mecánico raso en Vizcaíno que ya arreglaron la combi vamos por ella yo creo que el pasado mañana quién sabe qué día será también de pasada voy a pasar a dejar una despensa a los cuates les compramos pues mucha despensa lo que se pueda cargar porque ahí no puede entrar camioneta ni nada ni burro nada ahí no puede entrar este más que caminando o las cabras es inaccesible donde ellos viven compramos este bueno mandé le pedí a Ramón que me hiciera el favor de comprar arroz frijol harina café azúcar fruta lo que pudiera y muchas gracias también a Gris que me mandó dos mil pesos para apoyar ahí con algo que se pueda muchísimas gracias yo entrego esa esa despensa y vean las historias a pesar de que estoy lejísimos en las pinturas rupestres estamos conectados gracias estamos muy bien muy cansados pero de ese cansancio satisfactorio y bonito que conocimos las pinturas rupestres muchas gracias bueno ya vamos a empezar a subir este hacia San Francisco hablan de más o menos de entre tres horas y media o dependiendo como camines cuatro hay que subir hasta allá arriba obviamente zig zag y después caminar unos cuantos kilómetros pero valió la pena ahora donde estará el puerquito que ya nos íbamos pero dije espérenme tantito voy a a llevarle esta comida al marranito para el grupo es unos 20 minutos pero para el puerquito tal vez sea su comida de todo el día ahí está mi amigo pobrecito ya regresé cachetón te dije que regresaría exacto saludos muchachos porque será que los viajes se cantan las alegrías los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será será que tenemos tan planeada ya la vida si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días suendó el despertador y ha marcado nuevas rutas a seguir este mapa va cambiante y yo sigo de ambulante caminando sé quién soy porque será, será que los viajes se cantan las alegrías los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será, será que tenemos tan planeada ya la vida si la vida es paso a paso, milla a milla de saludos hoy lunes 26 de marzo lo logramos miren ustedes aquí es la pintada son las pinturas rupestres de baja california sur en un pueblo que se llama san francisco de la sierra bueno es una comunidad de muchos pueblitos pero ya venimos nosotros y me da mucho gusto haber estado en este lugar ojalá y la gente que quisiera o que pudiera se diera la oportunidad de estar en este sitio tan tan importante para la historia de la humanidad les decía que en un análisis que yo hice si hablamos de 100 años pues hablas de la revolución si hablas de 200 tal vez de la independencia si hablas de 500 tal vez del descubrimiento de la conquista y si hablas por decir de que será mil años los vikingos y si hablas de 5000 de los chinos y los egipcios y los romanos y el ser humano ha sido estudiado durante 10 mil años más o menos desde esa época estas pinturas ya estaban aquí todo lo que les dije pasó y las pinturas ya estaban aquí los chinos los egipcios los romanos las grandes culturas y todas las vieron estas pinturas o estuvieron ellas aquí ese es un análisis que hago más o menos en una línea de tiempo o sea todo lo que sabemos de historia todo lo que sabemos de historia pasó y estas pinturas ya estaban aquí quién sabe si haya escuchado con este viento pero les mando un saludo rádio bohada ¡Live!